Muy buenos días, en primer lugar, a las autoridades, al alcalde, por supuesto, a los miembros del Gobierno regional, a todos los que participan en esta jornada y, especialmente, a ti, Eduardo, muchísimas gracias por tus palabras, por supuesto, a Pilar y también a Juan Carlos, que hoy aquí nos acompañan, al vicepresidente de las Cortes, al portavoz del Grupo Parlamentario, en fin, a todos los miembros del Parlamento y del resto de instituciones. Muchas gracias por estar hoy aquí. Me has abrumado con tus palabras, Eduardo, muchísimas gracias, porque han sido demasiado amables y demasiado cariñosas. Yo creo que la invitación a este acto tan atractivo, donde vamos a hablar de cosas muy importantes, tiene que ir precedidas, como digo, por el agradecimiento por tus palabras, por la claridad también con la que te expresas y también una enhorabuena a ti y a todo tu equipo. Parte de él está hoy aquí contigo porque habéis situado a OK Diario como uno de los digitales de referencia de la política nacional en un periodo de tiempo especialmente breve. Yo creo que ese periodismo comprometido, directo, como has demostrado, inconformista y, sobre todo, con unos principios firmes sobre la idea de España que has expresado con claridad y también un periodismo muy cercano a la gente. Yo creo que eso es especialmente relevante en los tiempos que corren, en los momentos que corren, que se haga un periodismo de estas características. Lo vemos en la jornada que hoy aquí habéis organizado, centrado en nuestra tierra, y yo agradezco sinceramente la organización de esta jornada que habéis titulado como la hora de Castilla y León y creo que refleja de manera certera nuestra realidad. Somos una comunidad pujante, tenemos un gobierno útil y eficaz a las personas, estamos ayudando a transformar Castilla y León, creando oportunidades por un lado, generando actividad económica por otro, con empleo y calidad de vida en todos los rincones. Pero antes de explicar y exponer nuestros proyectos concretos, no puedo sustraerme a la situación que está viviendo España y tengo que hacer unas referencias a la situación política nacional que día tras día, semana tras semana, cambia con cada pacto. Y esto es así porque lo que afecta a España afecta directamente a Castilla y León. No nos sentimos ajenos, sino todo lo contrario, nos sentimos claramente comprometidos con España, con su presente y con su futuro, porque hemos sido protagonistas, como muy bien has explicado Eduardo, en la construcción de España y también queremos seguir siendo, y lo somos, protagonistas del presente y del futuro. Por eso lo digo una vez más con claridad. Vamos a defender con firmeza el Estado de Derecho, nuestro marco de convivencia, la democracia y también la Constitución española, ante los ataques que suponen los pactos que el PSOE, que Sánchez, está realizando el último de ayer con sus socios separatistas, con Junts. Tengo que decir que los pactos del PSOE y de Sánchez atacan gravemente a España y atacan gravemente a Castilla y León. No son pactos, como se ha dicho, por la convivencia de todos, son pactos por la conveniencia de Sánchez y de sus socios. El PSOE, inexplicablemente, y Sánchez o Sánchez al frente del PSOE, está vendiendo nuestro Estado de Derecho por un puñado de votos para su investidura. Ya ha demostrado claramente que solo le importa el poder, no le importamos ni España ni los españoles y por ello acepta la humillación y la infamia. Pero no lo vamos a aceptar ni los españoles ni desde Castilla y León. Con la amnistía, Sánchez lo que está haciendo es asaltar la estructura legal de nuestra democracia. Roba funciones al Poder Judicial aniquilando la división de poderes. Y quiero hoy resaltar mi apoyo a quienes integran el Poder Judicial, el reconocimiento de su labor constitucional y también el respeto a su labor ejercida siempre bajo el imperio de la ley. Yo creo que hoy hay que respaldar más que nunca los comunicados que tanto el Consejo General del Poder Judicial como todas las asociaciones únicas. No sé si ese manifiesto de todas las asociaciones judiciales por primera vez conjunto, no sé si ha sido por primera vez, pero sí, desde luego, en un momento de esta importancia han estado unidos. Y yo quiero mostrarle el apoyo desde Castilla y León. Hablaba de amnistía, tengo que hablar de privilegios económicos. Sánchez ataca la hucha común, la de los impuestos de todos los españoles, dando a sus socios separatistas privilegios en la financiación autonómica, dándoles la recaudación de todos los tributos en su territorio y regalándoles, ahí es nada, 15.000 millones de euros con el perdón de la deuda. Para que nos demos cuenta de la cantidad, 15.000 millones de euros es más del presupuesto de la Junta de Castilla y León. El presupuesto de la Junta de Castilla y León y 1.200 millones de euros más. Eso es lo que se le entrega a los socios separatistas. Es dinero con el que todos los españoles vamos a tener que seguir pagando las fiestas separatistas de los socios del PSOE y de Sánchez. Y con el nuevo pacto, tanto el PSOE como Junts han puesto alfombra roja a algo muy preocupante, que es por primera vez en un documento político el Partido Socialista pone encima de la mesa la posibilidad de hacer un referéndum. Y sabemos lo que eso supone. Ante este marco, ante la amnistía, ante los privilegios económicos, ante el perdón a los delincuentes, ante la impunidad, ante la situación privilegiada a sus socios separatistas, solo hay dos posturas. O se está con Sánchez, o se está con quienes firman estos pactos de la infamia, se está con los privilegios económicos de sus socios, se está con la ruptura de España, o por otro lado, se está con el Estado de Derecho, con la democracia y con la Constitución española. En el Gobierno de Castilla y León, en la inmensa mayoría de Castilla y León, lo tenemos claro. Vamos a estar siempre en la defensa de nuestra Constitución y también en la defensa de nuestro modelo de convivencia. Y vamos a utilizar, como ya hemos anunciado y recordaba esta mañana Eduardo, todos los medios judiciales, todos los medios constitucionales, todos los medios también europeos, para defender nuestra Constitución. Todos sabemos que está en juego la libertad, la igualdad, la unidad de España, la propia nación española está en juego. Y yo quiero trasladar un mensaje de serenidad. Tenemos que estar más unidos que nunca, tenemos que actuar con firmeza y tenemos que actuar también dentro del marco constitucional. No puede ser de otra manera. Y estoy convencido, en Castilla y León estamos convencidos, que vamos a triunfar todos, que van a triunfar los valores democráticos y la Constitución española. Entre todos vamos a conseguir la unidad de España. Dicho esto, voy al tema, al tema que hoy aquí nos concita. Desde el Gobierno de Castilla y León vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho en los últimos meses, con utilidad, con eficacia. Vamos a seguir apostando por la transformación de esta tierra. Queremos seguir generando oportunidades. Queremos seguir apostando por el empleo y la calidad de vida en todo el territorio. Yo creo que se ha dicho que somos una tierra generosa, amplia, acogedora. Ofrecemos cultura, patrimonio, naturaleza por docrier, también una rica gastronomía, oportunidades, servicios públicos de alto nivel y somos una tierra especialmente atractiva para vivir. El Instituto Nacional de Estadística, creo que en esto no se equivoca, dice que la calidad de vida está muy por encima de la media nacional y somos la tercera comunidad autónoma de España y la sexta de Europa en esperanza de vida, como señala Eurostat. Esto indica, sin duda, lo bien que se vive en nuestra tierra. Y es algo que hemos conseguido entre todos, toda la sociedad de Castilla y León. Y también con la sociedad de Castilla y León hay un impulso político del Gobierno de Castilla y León para conseguir esto. Yo creo que generar oportunidades, modernizar, incrementar los servicios públicos es algo en lo que estamos todos de acuerdo. Lo que pasa es que a la hora de ponernos mano sobre mano y trabajar sobre ello, no todos lo hacen igual de bien que lo hacemos en Castilla y León. ¿Por qué ocurre esto? Ponemos a las personas en el centro de la política para mejorar su bienestar. Nosotros ofrecemos servicios públicos de muy alto nivel. Estamos en los primeros puestos de cabeza si hablamos de sanidad, si hablamos de educación, si hablamos de servicios sociales y dependencia. Tenemos, además, una economía cada vez más competitiva, abierta, dinámica, innovadora, digitalizada. Hay aquí representantes del Gobierno de Castilla y León en los distintos niveles que luego darán fe de lo que estoy hablando. Estamos a la vanguardia de España en temas tan importantes como la automoción, como las energías renovables en distintos sectores como la aeronáutica, la agroalimentación, la logística, la siderurgia, también los productos farmacéuticos o la ciberseguridad. Somos una referencia en la economía, pero también somos una referencia en el esfuerzo tecnológico. Estamos entre las cinco comunidades más importantes en esfuerzo tecnológico e innovación. Somos, desde luego, líderes en turismo de interior. Eso lo sabe todo el mundo y eso es gracias a que contamos con un patrimonio natural privilegiado, una historia y un patrimonio artístico también de primer nivel. Pero el trabajo que se hace desde la Dirección de Turismo, desde la Consejería de Cultura, pues ese compromiso político contribuye a vender las bondades de nuestra tierra en toda España y fuera de España. En fin, todas estas potencialidades están dando resultados. Somos una de las comunidades autónomas que tiene mayor capacidad en la producción industrial. En este año estamos liderando el incremento de producción industrial, el índice de producción industrial. Seguimos creciendo mientras la media de España ha bajado en los últimos datos. En los ocho primeros meses de este año seguimos creciendo en exportaciones, se incrementaron un 12% más, casi un 13%, 11 puntos más que la media española. Si hablamos de empleo, llevamos 30 meses seguidos bajando el paro y, además, esto hay que ponerlo en unión con los 31 meses de subida de afiliaciones a la Seguridad Social. Es decir, baja el paro porque cada vez hay más gente que se afilia a la Seguridad Social, hay más gente trabajando en nuestra comunidad autónoma. Y, además, llevamos siete trimestres consecutivos creciendo en población, que es un cambio de tendencia que se está produciendo en nuestra comunidad autónoma, que nos da esperanzas de cara al futuro y, sobre todo, nos obliga a seguir trabajando para que esta situación se consolide. Pues bien, en este proyecto que hoy aquí explicamos, la hora de Castilla y León, nosotros queremos seguir manteniendo nuestro protagonismo en España y tenemos las ideas muy claras para conseguirlo. En primer lugar, ofrecemos una vida natural y sostenible mediante un uso racional de nuestros recursos naturales. Queremos conseguir un vertido cero. Queremos invertir en regadíos. Donde hay agua, hay vida y donde hay agua, hay más población en el medio rural. Es imprescindible, importantísimo. Queremos seguir plantando árboles. Vamos a plantar más de 24 millones de árboles, por poner tan solo unos datos. Quiero ser sintético. En segundo lugar, queremos seguir apostando por la producción de energías renovables. Somos líderes en España. El 50% de nuestra producción de energías renovables lo exportamos, lo compartimos con el resto de comunidades autónomas. Pero queremos aprovechar esa fortaleza para que sea un plan de impulso al desarrollo industrial en nuestra comunidad autónoma, especialmente en aquellas provincias o zonas donde no hay industria. Queremos que esa energía que producimos nos ayude a transformar en empleo en proyectos industriales en el territorio aquí en Castilla y León. Queremos que la riqueza que genera esa producción de energías renovables no pase de largo en Castilla y León, sino que se quede con nosotros. Queremos, en definitiva, transformar nuestra potencia de renovables en riqueza y en empleo en Castilla y León. Nuestro objetivo es ofrecer energía renovables en los polígonos industriales de Castilla y León. Suelo barato lo ofrecemos. También ofrecemos ayudas directas, mejoras en la financiación. Damos asesoramiento y apoyo en la internacionalización. Pero queremos también que haya energía renovable a precio asequible para que ésta sea un imán de los proyectos industriales en nuestra comunidad autónoma. Y el objetivo, muy claro, en cinco años, el 80% del suelo industrial de la Junta de Castilla y León que esté disponible con abastecimiento de energía renovable. En tercer lugar, el camino es mantenernos en la vanguardia tecnológica. Queremos la tecnología en el territorio. Queremos implantar 3.000 sensores para mejorar la gestión del agua, la gestión de los residuos, la gestión de la iluminación también en el territorio o la gestión de la seguridad vial. Queremos apostar por la supercomputación, la inteligencia artificial, para cuestiones concretas, desde cuestiones relativas al ámbito forestal, para optimizar la industria agroalimentaria, en fin, tratar pactologías como el ictus. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Queremos que los últimos avances de la tecnología sanitaria, como la tecnología IFU, para tratar el Parkinson, se aplique cuanto antes en nuestra comunidad autónoma tiene un porcentaje de curación en torno al 80 al 90%. Cuarta vía es impulsar los servicios públicos de nueva generación desde una política de apoyo a las familias con nuevas y mejores prestaciones. De manera concreta, algunos ejemplos, pues desde el cribado neonatal a otras cinco patologías, subiendo también a los 74 años el cribado para la detención del cáncer de colon, la teleasistencia avanzada a las personas mayores, ayudando a las personas mayores para que puedan seguir viviendo en su casa mientras puedan. Y este sistema de teleasistencia avanzada ofrece cosas tan sencillas y simples como dispositivos para detectar fuego, escapes de humo, gas, localizadores de las personas, etc. Tenemos una política clara en vivienda, ayudas al alquiler, ayudas a la compra, ayudas a la rehabilitación, especialmente en el medio rural y especialmente para los jóvenes en el medio rural, que por poner un simple ejemplo, porque solo de política de vivienda la Junta de Castilla y León podía estar hablando un buen rato, las ayudas al alquiler pueden llegar hasta el 75% del propio coste del alquiler, de la mensualidad. Y nosotros ayudamos a todos los que necesitan y cumplen esos requisitos, no como las ayudas del Gobierno de España, que dejan al 75% fuera. Ayudas al transporte. Decir que el transporte gratuito a la demanda en el medio rural es una de las grandes novedades que nos están intentando copiar el resto de comunidades autónomas. Las ayudas a la natalidad. El bono nacimiento que hemos implantado, que puede llegar a ayudas por nacimiento de nuevos hijos o hijas, hasta 2.500 euros. La educación gratuita para el próximo curso de 0 a 3 años en implantación definitiva. Y el último punto es el asentamiento de la economía del futuro en Castilla y León. Desde la digitalización y eficiencia, con más bajadas fiscales, ya tenemos la presión fiscal más baja de toda nuestra historia. Y estamos apostando por poner un dato con la convocatoria de la industria agroalimentaria más importante de la historia de nuestra comunidad autónoma. También queremos seguir, como decía antes, facilitando el suelo industrial a bajo precio. Yo creo que son algunas de las líneas de trabajo en las que venimos desarrollando nuestros afanes cotidianos los miembros del Gobierno regional. Son algunos ejemplos de lo que somos. Un Gobierno eficaz, un Gobierno útil, un Gobierno comprometido con las personas de Castilla y León. Y lo que queremos no solo es generar oportunidades, generar calidad de vida a las personas, sino que la gente de fuera de Castilla y León sepan que pueden venir a esta comunidad autónoma. Damos ayudas a aquellas personas que, siendo de Castilla y León, quieren volver al territorio de nuestra comunidad autónoma. Y también tenemos ayudas para aquellas personas de fuera de Castilla y León que viven en España, realicen su traslado, su domicilio a Castilla y León. También damos una ayuda económica para aquellos que quieren estar empadronados y vivir en nuestra comunidad autónoma. Yo creo que, además, estamos en un entorno estable para realizar este proyecto de vida. La verdad es que, lo decía antes, nuestro entorno está sometido a graves peligros para la libertad, para la igualdad, para la solidaridad, para nuestro marco de convivencia. Pero, sin duda, hoy aquí, todos congregados, estamos comprometidos con dos ideas fundamentales. Por un lado, la defensa de la unidad de España, la defensa de nuestra democracia, la defensa de nuestra Constitución española. Y, por otro lado, en seguir apostando por un gobierno útil y eficaz al servicio de los castellanos y leoneses. Muchísimas gracias.